Oración por los Eclegios de los Ministros Tribunados de la Eucaristía El Ángel de la Paz esta vez se presentó ante ellos con un cáliz en la mano, sobre el cual se veía una hostia. Entonces el Ángel les enseñó la siguiente oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el pésimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los sagradios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Por los méritos infinitos de tu Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén.